Para la comunidad que ha hecho posible el Universal, el gran diario de México, a lo largo de un siglo, 100 años, muchas felicidades. A Juan Francisco Iri, por su compromiso, por casi la mitad de ese tiempo, muchas, muchas felicidades. El Universal es un medio de comunicación indispensable en la vida de nuestro país. Por eso, muchas, muchas felicidades a quien ha presenciado el desarrollo de nuestro país a lo largo de 100 años. Enhorabuena, muchas felicidades.